Cuba Información El día 24 de febrero va a haber un referéndum en Cuba para votar la nueva constitución del país y en el proceso, para la redacción y aprobación del texto que va a ir al referéndum, ha habido un proceso sui generis en Cuba, que posiblemente no se haya dado en ningún otro país del mundo y esto ocurre, curiosamente, en un país que los medios de comunicación tildan de dictadura. Durante tres meses, cerca de 9 millones de cubanos y cubanas, de un total de 11,2, tomaron parte en 133.000 reuniones, asambleas de base, situadas en las fábricas, en las universidades, en otros centros de estudio y trabajo, en las calles, en los barrios, que generaron 760 cambios a la propuesta inicial en un 60% de los artículos. Curiosamente, hace bien poquito, hace un mes, en noviembre, finales de noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución en la que una vez más, una resolución además de urgencia, en la que subrayaba la grave situación de vulneración de derechos humanos y falta de democracia en Cuba. Y uno se pregunta, ¿en qué constitución de la Unión Europea ha habido un proceso de debate de tres meses con 9 millones de personas que representan, pues, el 70, el 80% de la población para aprobar su constitución? Pues, no sé, me gustaría que alguien me respondiera a esta pregunta. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, además de dar la posibilidad, o sea, de que no tenemos esa posibilidad de discutir las constituciones en nuestros países, en la mayoría del resto del mundo, yo destacaría también esa disposición a participar, ¿no? Quiero decir, la cultura política de formar parte de un órgano tan importante, bueno, de un documento tan importante como es la constitución de un país, ¿no? Es decir, si en otros países, presumiblemente, no es una hipótesis, pero si en otros países donde vemos incluso donde la desidia a la hora de votar es una constante, ¿qué no sería dentro de una constitución que podríamos participar o la capacidad? Es decir, no estamos preparadas para participar dentro de un proceso como este, ¿no? Y eso es una cosa que es muy importante destacar, ¿no? Porque si no, seguramente, si no hubiera esa cultura política dentro de la sociedad cubana, no hubiera habido un 60% de modificaciones dentro de la constitución, sino que la gente diría, venga, va, siguiente y votamos, ¿no? Que es un poco lo que quizás en otros contextos estamos más acostumbradas a ver, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que no solo se refleja en lo final, sino que se refleja en esa capacidad procesual que ha tenido la constitución que se va a votar ahora el 24 de febrero, ¿no? Es decir, el debatirlo en las asambleas, el proponer, es decir, hay un montón de cosas que el proyecto inicial que se había propuesto se ha visto modificado, ¿no? Como, por ejemplo, la incorporación de la palabra comunismo otra vez dentro de la constitución, que el proyecto que se había construido no tenía, o el internacionalismo proletario también se incorpora, es decir, un montón de cosas que tienen que ver con lo que la gente mismo está pidiendo que se refleje dentro de la constitución y que, bueno, se va a incorporar de esa manera, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que lo destacable es ver cómo el proceso cubano va avanzando al ritmo de lo que el propio pueblo está queriendo que se avance y está queriendo que se refleje, ¿no? Y es una cuestión que, desde luego, es muy importante porque la cultura política que se está construyendo a partir de esto, además de que la gente empieza a participar, te se da, es muy pronta, porque hemos visto cómo en centros educativos se ha podido debatir, también se ha debatido en las fábricas, en diferentes órganos, es decir, forma parte del día a día y de la cotidianidad y desde ese punto de vista te construyes como ciudadano, pero te construyes como sujeto político, ¿no? Y es muy importante porque, más allá del ir a votar cada X años, estás formando parte de las decisiones cotidianas, ¿no? Porque al final una constitución es lo máximo, a partir de lo cual luego derivarán las siguientes leyes, ¿no? Que, bueno, que se van a plasmar en el Estado. Y desde ese punto de vista creo que es fundamental esa cultura política cubana y que creo que deberíamos de empaparnos un poco de ella y a pesar de que vamos a tener un montón de limitaciones en otros contextos, sí pensar que es posible idear una sociedad diferente donde podamos formar parte de esa manera, ¿no? Tú mencionabas la incorporación o la reincorporación de la palabra comunismo, comunista, en la constitución. Hay un fragmento que antes decía, solo en el socialismo el ser humano alcanza su dignidad plena, se incorpora solo en el socialismo y en el comunismo. Había, bueno, hubo una polémica o ha habido un debate sobre si realmente el Estado, el estadio o la etapa comunista debía aparecer o no en una constitución que finalmente, bueno, va a tener un término, un espacio temporal más restringido, como todas las constituciones finalmente se quedan viejas, ¿no? Como la del 76 se quedó vieja. Y el comunismo, sin duda, es un Estado bastante más a futuro. Sin embargo, había mucha gente en Cuba, Lázaro, que estaba pidiendo que, sea cerca o sea lejos, se incorporara, ¿no? Sí, no cabe duda que eso indica claramente cuál es el sentir de la mayoría del pueblo cubano. Bueno, hay que tener en cuenta que esta es la séptima constitución que se realiza en Cuba, o sea, que se hace. O sea, si tenemos en cuenta, como tú has señalado, la historia de los 150 años de la Revolución Cubana, que es una sola, como repetimos, se hicieron en el siglo XIX, incluso seis meses, apenas seis meses después del inicio de las luchas por la independencia del país, se redactó la primera constitución. O sea, esta sería la séptima. Esta es la más amplia, la más abarcadora, y por primera vez ha sido sometida también a la participación de los cubanos y cubanas residentes en el exterior. Es decir, que toda la inmigración cubana, esté donde esté, hombres y mujeres del pueblo cubano han participado en los análisis, en los debates del proyecto de constitución. Se ha modificado en un 60% el texto original. Eso indica claramente la participación que ha tenido y también el carácter profundamente democrático de la Revolución Cubana. O sea, es un texto constitucional que responde a las necesidades, a los intereses y a los anhelos del pueblo cubano y de la nación cubana. Es único, es autóctono, enriquecido por las luchas del pueblo cubano, por sus años de lucha, de sacrificio, por su verdadera independencia y soberanía. Hay que destacar, tú decías el comunismo, Bueno, es, aunque parezca una utopía, es un anhelo y es un camino y un objetivo alcanzar. Tenemos un partido comunista que, como se ha explicado, no tiene función electoralista, tiene otras funciones, pero el partido comunista es la guía, es vanguardia organizada del pueblo de la nación cubana y el objetivo no puede ser menor que ese. Se está construyendo el socialismo, estamos en plena construcción del socialismo, enfrentando lo que hemos explicado, todas las agresiones habida y por haber, con el bloqueo presente y recrudecido todavía por parte de Estados Unidos, pero está la unidad del pueblo, está el fervor patriótico del pueblo cubano y esta constitución va a dar un dinamismo, primero es la ley de leyes, pero va a dar un dinamismo al camino escogido por el pueblo, que es la construcción del socialismo, hacer avanzar la revolución y continuar construyendo el socialismo. Destacar, por ejemplo, en el capítulo 1, o sea, en los fundamentos políticos de la nación, cuando se expresa en el artículo 1 que Cuba es un estado socialista de derecho y ahí se incorpora, pedido por el pueblo, y de justicia social. Igual que se habla de que el Partido Comunista de Cuba es un partido martiano, marxista y leninista, internacionalista, antepenalista, y es vanguardia organizada del pueblo cubano. Y destacar en esto la unidad, o sea, la unidad. Ahí han existido opiniones, bueno, minoritarias, ¿no?, que incluso han planteado... La desaparición del partido como vanguardia, ¿no? Sí, sí, como vanguardia, otras que han opinado o han presentado, bueno, la idea de cambiar el nombre del país, de poner República Socialista de Cuba, es decir, que la participación ha sido enjundiosa, amplia, los debates han sido muy ricos y muy fuertes en muchos temas. También destacar que el famoso artículo 68, ¿no?, 68, sobre la unión, el matrimonio entre personas, pues, bueno, se ha pospuesto para discutirlo, se va a presentar dentro de dos años, también a consulta, referéndum, después de un... Porque en estos momentos, bueno, se entiende, es una aspiración, se va a avanzar en esa dirección, pero no está todavía bien... No es el momento, no está todavía la madurez para comprender la necesidad de establecer esto como justicia, como un aporte más a la justicia social que practica la Revolución Cubana. Es decir, que quedó pendiente, pero se someterá, aparecerá en el nuevo Código de Familia, que deberá ser aprobado también en referéndum, dentro de dos años. Es decir, que estamos ante... No solo efervescencia revolucionaria, sino ante una genuina participación democrática en las cosas que importan, que verdaderamente importan al pueblo y, desde luego, al país en su desarrollo, en su construcción. Tú hablabas del artículo 68, que quería conversar también sobre el asunto. Hay una especie de un mensaje en los medios de comunicación de que Cuba ha cerrado la puerta al matrimonio igualitario, y esto no es verdad. El artículo 68 proponía que el matrimonio es la unión entre dos personas y, realmente, ahora el artículo 68 no trata sobre eso. Es cierto que parece que se ha tratado de suavizar el asunto porque ha habido mucha polémica, incluso ha habido una mayoría, eso es cierto, de personas que en los debates querían dejarlo como estaba anteriormente. Pero, en cualquier caso, no se ha cerrado la puerta a nada porque en el artículo 62 ahora la palabra persona se sustituye por cónyuges, es decir, que el matrimonio es la unión entre dos cónyuges. Es decir, que el mensaje de los medios de comunicación es absolutamente falso, no se ha cerrado la puerta a nada, como tampoco en la propuesta del anterior artículo 68 se abría absolutamente las puertas a nada. Todo dependía del código de familia o una ley que se aprobará posteriormente. Finalmente, el Parlamento ha anunciado que va a haber una ley, va a haber un código de familia que se va a someter también a proceso de reflexión popular y de referéndum, que ya veremos qué es lo que ocurre. Pero, indudablemente, la prensa ha hecho sangre sobre este asunto. Sí, desde luego, la prensa ha visto ahí una especie de boom que poder explotar y, desde luego, invisibilizar todo lo demás que estaba aconteciendo. Desde luego, como comentas, va a estar sujeto a la ley que finalmente regule el matrimonio como tal. Y, desde luego, yo en ese punto me quedaría con una de las frases, de las anécdotas que comentaba la propia Mariela Castro cuando estuvo con nosotros hace unas semanas apenas. Que comentaba cómo había sido ya Vilma Spim en su momento quien había propuesto inicialmente que el matrimonio fuera entre dos personas y que en su momento lo planteó y que fue completamente denegada esa posibilidad, pero por una mayoría muchísimo más amplia de la que vemos a día de hoy. Es decir, creo que nuevamente, vale, es verdad, ahora había una mayoría de personas, aunque no una mayoría escandalosa, pero sí una mayoría de personas que no estaban de acuerdo con que figuraran en la Constitución el que matrimonio era entre dos personas, sino que tenía que ser entre hombre y mujer. Pero ha habido un cambio, ha habido un debate, ha habido un debate que, bueno, ha sido muy acalorado, pero ha habido conversación, ha habido diálogo y, desde luego, se va a seguir trabajando en ello. Y esta va a ser finalmente la ley, que también se tendrá que llevar a un referéndum, la que legisle sobre este tema. Pero yo sí que me quedaría con ese trabajo que hay de diálogo y debate. Es decir, tampoco forzar situaciones porque no tiene ningún sentido el poner en un papel una cosa y pensar que ese es el trabajo de fondo que estaría regulando lo que es una igualdad. La igualdad es cuando se llegue verdaderamente a concebirlo como un hecho legítimo de ambas partes. Y creo que ese es el trabajo que poco a poco se va costurando dentro de la Revolución Cubana con cada uno de los artículos, como se ha visto, pero sobre todo con cada uno de los momentos de enfrentamiento que haya, porque es en el enfrentamiento donde se puede crecer y se puede ver por qué hay esas divergencias. Y en ese sentido, creo que el debate de este artículo ha sido tremendamente rico para ver dónde están los puntos a seguir aprendiendo y a seguir profundizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!